Son demasiadas cosas importantes para las caídas que están en juego. Nosotros no necesitamos querella o denuncia nominativa al Servicio de Impuestos Internos como para formalizar investigación. Dos fiscales, dos integrantes del equipo de persecutores de Sabas Chaguán para los casos Penta y SQM y ambos con los ojos ya puestos en la Fiscalía Metropolitana Oriente. Emiliano Arias y Carlos Gajardo se postularán para el cargo de fiscal regional. El primero, hombre cercano a Chaguán y reclutado por la máxima autoridad del Ministerio Público, desde la Fiscalía Occidente para indagar el financiamiento irregular de la política. El segundo, prácticamente el rostro en un inicio de la indagatoria que comenzó con el fraude al FUT y llegó hasta los tribunales con políticos y empresarios formalizados por delitos tributarios. Según algunos intervinientes, Gajardo es el candidato natural, aunque no tendría respaldo del fiscal nacional en dicha elección. Muy buen fiscal, un muy buen abogado y profesional que se ha desempeñado de forma exitosa dentro del Ministerio Público. Sin embargo, al no ser del equipo de confianza del actual fiscal nacional, tiene bajas posibilidades. La forma en que litiga, la forma en que investiga, la forma en que persigue los delitos, creemos que para el Ministerio Público es un excelente elemento. Ahora claro, muchas veces no es compartido por la defensa, pero en este sistema no necesariamente siempre hay que estar de acuerdo. El fiscal Manuel Guerra, que hoy investiga a quien dejó vacante la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala, por eventuales filtraciones a la moneda del caso SQM, también podría postular. Por eso, para uno de los queridantes, la investigación de filtraciones pierde peso, con la designación de Ayala como nuevo fiscal regional de Antofagasta. El fiscal Guerra puede cerrar la investigación hoy día. No tiene ninguna importancia la investigación que está realizando. La elección de Alberto Ayala como fiscal regional de Antofagasta sigue generando controversia. La asociación de fiscales y los funcionarios del Ministerio Público rechazan el nombramiento, porque sería el cuarto periodo de Ayala cuando la legislación contempla ocho años y sin reelección de un fiscal regional. Situación que, dicen, se asemeja a una silla musical. Nosotros esperaríamos que se acabe, efectivamente, cuando la ley prohíbe la reelección y ya tenemos abogados que van en su tercera o cuarta fiscalía regional, la verdad es que eso no nos cuadra. Un taponamiento de la carrera de los fiscales que no están pudiendo acceder a un cargo relevante como es el de fiscal regional. Esto está sentando de alguna u otra manera ciertos precedentes y no queremos encontrarnos con un fiscal nacional que pueda hacer lo que a él le guste o le parezca, sino que lo que la propia constitución y la ley orgánica establecen respecto en estas materias. Es el panorama de elección de los futuros persecutores regionales que causa discrepancias y que en la Fiscalía Oriente tiene a dos fiscales, por ahora, de forma oficial, corriendo dicha carrera, hoy en un mismo equipo, que deberán ser elegidos en una terna por la Corte de Apelaciones y donde finalmente Sabastraguán decidirá. Felipe Leiva, CNN Chile.